Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Título I. Disposiciones Generales Capítulo I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Artículo I. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley general correspondiente y en el presente ordenamiento. Las resoluciones que emite el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y las disposiciones legales aplicables bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes. 3. Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas. 1. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. 2. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados. 3. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal y 4. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería. Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá, por 1. Junta, la Junta de Gobierno y Administración 2. Ley, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3. Presidente del Tribunal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y 4. Tribunal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. 1. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. 2. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. 3. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. 4. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la dirección de pensiones militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso, o cuando se verse en cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias. Del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda o a las bases para su depuración. 7. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 8. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal. 9. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización en los términos de la ley de la materia. X. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. 11. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. 12. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 13. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones, de este artículo. 14. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los preferidos tratados o acuerdos. 15. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables, o en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa. 16. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos. 17. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 18. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 19. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular cuando se consideren contrarias a la ley. Artículo 4. El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable. Artículo 5. Las y los magistrados que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las siguientes causas. 1. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. 2. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior. 3. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o concubino o sus parientes, en los grados que expresa la fracción y de este artículo. 4. Haber presentado denuncia el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción y en contra de alguno de los interesados. 4. Tener pendiente el servidor público, su cónyuge o sus parientes, en los grados de parentesco un juicio contra alguno de los interesados o no haber transcurrido más de un año, desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto. 5. Haber sido procesado el servidor público, su cónyuge o parientes, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. 7. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, o tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea parte. 8. Haber solicitado, aceptado o recibido, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes, muebles o inmuebles, mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario o cualquier tipo de dádivas, sobornos, presentes o servicios de alguno de los interesados. 9. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos. X. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador o arrendatario, dependiente o principal de alguno de los interesados. 11. Cero haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título. 12. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados. Si el servidor público ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido. 13. Ser cónyuge, concubino o hijo del servidor público, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados. 14. Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia, o 15. Haber sido agente del ministerio público, jurado, périto, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de los interesados. TÍTULO II INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CAPÍTULO I DE LA ESTRUCTURA Artículo 6. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes. 1. LA SALA SUPERIOR 2. LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y 3. LAS SALAS REGIONALES CAPÍTULO II DE LA SALA SUPERIOR Artículo 7. La Sala Superior se integrará por 16 magistrados. Funcionará en un pleno general, en pleno jurisdiccional y en tres secciones. De los magistrados de la Sala Superior, 14 ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la presente ley, y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración. Artículo 8. La Sala Superior tendrá cada año dos periodos de sesiones. El primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de julio. El segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre. CAPÍTULO III DE LOS PLENOS Y SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR Artículo 9. El Pleno General se conformará por el Presidente del Tribunal, por los 13 magistrados que integran las secciones de la Sala Superior y por los dos magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración. Las sesiones del Pleno General, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, en los casos que se estime necesario serán videograbadas, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión. De los particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas. Sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida. Los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal. Bastará la mayoría simple de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, será suplido por el magistrado con mayor antigüedad. Artículo 10. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal y por los 10 magistrados integrantes de la primera y segunda secciones de la Sala Superior y bastará la presencia de siete de sus miembros para que se pueda tomar la votación respectiva. Sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. El Presidente del Tribunal dirigirá los debates. Los magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los magistrados que no estuvieran legalmente impedidos. Si en esta sesión tampoco se obtuviera mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos. Si con ese proyecto persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. Artículo 11. Las resoluciones de la sección tercera se tomarán por mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres magistrados. Si dos magistrados no se encuentran presentes, se diferirá la sesión. Los magistrados integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la discusión del asunto. Los debates serán dirigidos por su presidente. Los magistrados de la tercera sección serán suplidos de manera temporal por el magistrado presidente, los presidentes de sección o por alguno de los magistrados del pleno jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos. En caso de impedimento o en ausencia por causa mayor, el Presidente del Tribunal solicitará a cualquiera de los presidentes de las otras secciones para que uno de ellos participe en las sesiones de la tercera sección en orden de turno. En caso de que ninguno de los dos se encuentre presente, podrá participar el Presidente del Tribunal o cualquier magistrado de sala superior. Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la resolución correspondiente. En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles. Las resoluciones emitidas de forma colegiada por esta sección deberán ser firmadas por los tres magistrados y por el secretario adjunto de la sección. Artículo 12. Las sesiones ordinarias de los plenos se celebrarán dentro de los periodos a que alude el artículo 8 de esta ley, en los días y horas que fijen cada uno. También podrán sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes, la que deberá ser presentada al presidente del tribunal a fin de que emita la convocatoria correspondiente. Artículo 13. La primera y la segunda sección cuentan con competencia administrativa y fiscal, y la tercera con competencia en responsabilidades administrativas. Artículo 14. Las secciones primera y segunda estarán integradas cada una por cinco magistrados de sala superior. La sección tercera se compondrá de tres magistrados de sala superior, quienes integrarán pleno general. Por la naturaleza de su especialización no integrarán el pleno jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la junta de gobierno y administración. Esta sección contará con salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas que le estarán adscritas para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. El presidente del tribunal no integrará sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la sección se encuentre imposibilitada para elegir su presidente, en cuyo caso el presidente del tribunal fungirá provisionalmente como presidente de la sección, hasta que se logre la elección. Artículo 15. Las secciones sesionarán públicamente, de las cuales se levantará acta y se tomará versión estenográfica. De las sesiones privadas que así lo establezca la ley, sólo se levantará acta y se realizará versión pública de la misma. Capítulo cuarto de las atribuciones del Pleno General. Artículo 16. Son facultades del Pleno General las siguientes. Artículo 16. Elegir de entre los magistrados de la sala superior al presidente del tribunal. Artículo 16. El incorruptible. Aprobar el proyecto de presupuesto del tribunal con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y enviarlo a través del presidente del tribunal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto, establecidos por el Ejecutivo Federal. 3. Aprobar y expedir el reglamento interior del tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración. 4. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente ley. 5. V. Elegir a los magistrados de sala superior y de las salas regionales, y a los que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en la presente ley. En su caso, sustituirlos por razones debidamente fundadas. 6. V. Aprobar y someter a consideración del presidente de la República la propuesta para el nombramiento de magistrados del tribunal para otros periodos, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración, o en su caso, para nuevos nombramientos. 7. Fijar, y en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las tres secciones. 8. Designar al Secretario General de Acuerdos y al titular del órgano interno del control la propuesta del presidente del tribunal. 9. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos, o acordar a cuál de estos corresponde atenderlas. X. Determinar las salas regionales que recibirán apoyo de las salas auxiliares. 11. Cada cinco años. Presentar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el trabajo de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretariado Ejecutivo, a efecto de que el citado Comité, emita recomendaciones sobre la creación o supresión de salas especializadas en la materia. Y. 12. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno General. En los acuerdos tomados por el Pleno General, en caso de empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad. Capítulo V de las Atribuciones del Pleno Jurisdiccional Artículo 17. Son facultades del Pleno Jurisdiccional las siguientes. I. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y precedentes del Pleno Jurisdiccional, así como ordenar su publicación en la revista del Tribunal. II. Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencia sustentados por las salas regionales y secciones de sala superior, según sea el caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia. III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de la primera y segunda secciones, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la tercera sección. IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción. V. Resolver la instancia de aclaración de sentencia. IV. La queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. VI. En los asuntos del conocimiento del pleno jurisdiccional, ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de Origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción. VII. Resolver, en sesión privada sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados del tribunal. Así como habilitar a los primeros secretarios de acuerdos de los magistrados de las salas regionales para que los sustituyan, y en su caso, señalar la sala más próxima que conocerá del asunto. IX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren involucrados magistrados de salas regionales. IX. La ejecución de la sanción a magistrados de salas regionales. X. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias. XI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la sala de origen, cuando se advierta una violación substancial al procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción. XII. Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia. XIII. Las señaladas en las demás leyes que competa conocer al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal. Capítulo VI de las atribuciones de la primera y segunda sección de la Sala Superior. Artículo 18. Son facultades de la primera y segunda sección las siguientes. I. Elegir de entre sus magistrados al presidente de la sección correspondiente. II. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquellos en los que se controvierte exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias. III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la tercera sección. IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción. IV. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias que emitan. V. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o en que así lo amerite. VII. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de la primera y segunda sección, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la revista del tribunal. VIII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables. IX. Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando él. VIII. Demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos, tratados o acuerdos. VIII. Cuando exista una sala especializada con competencia en determinada materia, será dicha sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un convenio, acuerdo o tratado internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción. X. Designar al secretario adjunto de la primera y segunda sección que corresponda, a propuesta del presidente de cada sección, y. XI. Las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia. XI. Las resoluciones de la primera y segunda sección de la Sala Superior de este tribunal se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Los magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los magistrados que no estuvieran legalmente impedidos. Si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y se formulará nuevo proyecto tomando en cuenta los pronunciamientos vertidos. Si con ese proyecto persistiera el empate, el presidente del tribunal tendrá voto de calidad. Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión. Para la validez de las sesiones de las secciones primera y segunda se requerirá la presencia de cuatro magistrados y los debates serán dirigidos por el presidente de la sección. Capítulo séptimo de las atribuciones de la sección tercera de la Sala Superior. Artículo 20. Son facultades de la tercera sección las siguientes. I. Elegir al presidente de la tercera sección de entre los magistrados que la integran. II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas, especializadas en materia de responsabilidades administrativas. III. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, siempre que los mismos revistan los requisitos de importancia y trascendencia, entendiendo por lo primero que el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en materia de responsabilidades administrativas. III. Y, por lo segundo, que III. Sea necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de que sea orientador a nivel nacional. El ejercicio de la facultad de atracción podrá ser solicitada por cualquiera de los magistrados de la sección tercera, o bien por el pleno de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, por mayoría de votos de sus integrantes. IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tuve fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo sentido no interrumpidos por otro en contrario. VI. Designar al secretario adjunto de la tercera sección, a propuesta del presidente de la sección. VII. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine, como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos. VIII. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público. IX. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a 90 días hábiles. X. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. XI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves. Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda. XI. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados. Por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen. Perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva. 13. A petición de su magistrado presidente, solicitar al Pleno de la Sala Superior que, por conducto de la Junta de Gobierno, se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para garantizar las condiciones que permitan a los magistrados de la propia sección o de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, ejercer con normalidad y autonomía sus atribuciones. 14. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita y 15. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la sección. Capítulo VIII de las Atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración Artículo 21. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Artículo 22. 2. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por I. El presidente del tribunal, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración. 2. Dos magistrados de Sala Superior y Los magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno General en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para él, periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta. Los magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales por el tiempo restante del periodo por el cual fueron designados. Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración las siguientes. I. Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de reglamento interior del tribunal. II. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del tribunal. III. Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del tribunal para los efectos señalados en el artículo 16, fracción 2 de esta ley. IV. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el Pleno General para los efectos del artículo 16, fracción B, de esta ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables. V. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las salas regionales. Las sedes y número de las salas auxiliares, la competencia material y territorial de las salas especializadas, así como las materias específicas de competencia de las secciones de la sala superior y los criterios conforme, a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables. V. Abscribir a las salas regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas a los magistrados regionales. VII. Designar a los magistrados supernumerarios que cubrirán las ausencias de los magistrados de sala regional. VIII. Aprobar los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos del tribunal, observando las condiciones generales de trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables. IX. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estimen necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado. X. Proponer al Pleno General, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el estatuto de la carrera, que contendrá. A. Los criterios de selección para el ingreso al tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional. B. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos. I. C. Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del tribunal. XI. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos que correspondan. XII. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del tribunal para sus servidores públicos, considerando, en materia de responsabilidades administrativas, los criterios que, en su caso, emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. XIII. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las salas regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros. XIV. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaría y supervisar su legal y adecuada aplicación. XV. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración. XVIII. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del tribunal, indicando él o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán, determinando, en su caso, su terminación anticipada. XVII. Llevar el registro de los peritos del tribunal y mantenerlo actualizado. XVIII. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional en los términos de las disposiciones aplicables. XIX. Nombrar, a propuesta de su presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables. XX. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico y remover a los servidores públicos del tribunal no comprendidos en las fracciones anteriores de este artículo. XXI. Conceder licencias prepensionarias con goce de sueldo a los magistrados, titular del órgano interno de control, secretario general de acuerdos, secretario técnico y secretarios adjuntos de las secciones, hasta por tres meses. XXII. Conceder licencias con goce de sueldo a los magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo, hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada. Que así lo amerite, en el entendido de que en caso de enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia. XXIII. Aprobar la suplencia temporal de los magistrados de sala regional por el primer secretario de acuerdos del magistrado ausente. XXI. Conceder o negar licencias a los secretarios, actuarios y oficiales jurisdiccionales, así como al personal administrativo del tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos. XXV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias. XXVI. Dirigir la buena marcha del tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del tribunal y aplicar las sanciones que correspondan. XXV. Imponer a solicitud de los magistrados presidentes de sala regional la multa que corresponda a los actuarios que no cumplan con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo. XXV. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo y del Área de Publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios. XXV. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de sala, las coordinaciones y oficinas de actuarios, así como de los archivos y secretarías de acuerdos o secretarías técnicas en las salas y secciones del tribunal, según sea el caso. VESOS. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos. XXXI. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación. Supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente. XXXI. Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística sobre el desempeño del tribunal, de los plenos y de las secciones de la Sala Superior, así como de las salas regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas. En materia de responsabilidades administrativas tomará en consideración los criterios y políticas que al efecto emita el Sistema Nacional Anticorrupción. XXXIII. Establecer y administrar el boletín electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de juicios del tribunal para la tramitación de los juicios. XXXIV. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas, así como del boletín electrónico y el sistema de control de juicios. XXXV. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las salas y secciones en la revista del tribunal. XXXV. Formular la memoria anual de funcionamiento del tribunal para ser presentada al presidente de la República y al Congreso de la Unión. XXXV. Determinar las sanciones correspondientes a los magistrados del tribunal, en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. XXXV. Determinar el establecimiento de salas especializadas, incluyendo su ámbito jurisdiccional, que podrá ser nacional o regional, de conformidad con criterios de racionalidad y de accesibilidad a la justicia, y. XXXV. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables. XXXV. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de tres de sus miembros. XXXV. Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los magistrados, miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el presidente de dicha sesión tendrá voto de calidad. Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán públicas, sólo en los casos que la ley lo establezca. Las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas y deberán levantarse actas de las mismas. XXXV. El presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del presidente del Tribunal, será suplido por los magistrados de sala superior integrantes de dicha Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos. Ante la falta definitiva, renuncia o sustitución de los magistrados previstos en las fracciones 2 y 3 del artículo 22 de esta ley que integre en la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno General designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del magistrado faltante. El magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente. Las faltas temporales de los magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los magistrados de sala superior o de sala regional que determine el Pleno General de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta ley. Artículo 27. La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los secretarios técnicos, operativos y auxiliares necesarios. Capítulo 9º de las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mistas. Artículo 28. Las salas regionales tendrán el carácter siguiente. Y, Ordinarias, Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 3 de esta ley, con excepción de aquellos que sean competencia exclusiva de las salas especializadas y de las secciones. Dos, Auxiliares, Apoyarán a las salas regionales con carácter de ordinarias o especializadas en el dictado de las sentencias definitivas diversas a las que se tramiten en la vía sumaria. Su circunscripción territorial la determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos. Tres, Especializadas, Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en esta ley o en el reglamento interior de este tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y Cuatro, Mistas, Serán aquellas que contengan dos de las funciones anteriores. Artículo 29. El Tribunal tendrá salas regionales, integradas por tres magistrados cada una, con jurisdicción en la circunscripción territorial y sede que le sea asignada en el reglamento interior del tribunal o en esta ley. Artículo 30. Para los efectos del artículo anterior, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el reglamento interior del tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia, así como la disponibilidad presupuestaria del tribunal. Artículo 31. Los asuntos cuyo despacho competa a las salas regionales serán asignados por turno a los magistrados que integren la sala de que se trate. Para la validez de las sesiones de la sala, será indispensable la presencia de los tres magistrados y para resolver bastará mayoría de votos. En los juicios en la vía sumaria, el magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Las sesiones de las salas regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión, de los particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas. Sin embargo, de éstas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida. Artículo 32. Los presidentes de las salas regionales serán designados por los magistrados que integren la sala en la primera sesión de cada ejercicio durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. En el caso de faltas temporales, los presidentes serán suplidos por los magistrados de la sala en orden alfabético de sus apellidos. Si la falta es definitiva, la sala designará nuevo presidente para concluir el periodo del magistrado faltante. El magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo presidente en el periodo inmediato siguiente. Artículo 33. Los presidentes de las salas regionales tendrán las siguientes atribuciones. I. Atender la correspondencia de la sala, autorizándola con su firma. II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios. III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la sala. Exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias. IV. Enviar al presidente del tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados que integren la sala. V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la sala que no requieran la intervención de los otros dos magistrados que la integran. V. Proporcionar oportunamente a la junta de gobierno y administración del tribunal los informes sobre el funcionamiento de la sala. VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la sala. VIII. Verificar que en la sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el sistema de justicia en línea del tribunal. IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la sala regional durante la última visita de inspección. X. Proponer a la junta de gobierno y administración del tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo. XI. Comunicar a la junta de gobierno y administración la falta de alguno de sus magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer secretario de acuerdos del magistrado ausente. XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. CAPÍTULO X DE LAS SALAS REGIONALES ORDINARIAS Artículo 34. Las salas regionales ordinarias conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando y se trate de personas morales que a. Formen parte del sistema financiero en los términos de la ley del impuesto sobre la renta o b. Tengan el carácter de controladoras o controladas de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta y determinen su resultado fiscal consolidado. 2. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país. 3. Se impugnan resoluciones emitidas por la Administración General de grandes contribuyentes del servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General. En los casos señalados en estas fracciones, será competente la sala regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y siendo varias las resoluciones impugnadas, la sala regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretende ejecutarlas. Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular. Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la sala regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora. Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario. Artículo 35. Además de los juicios a que se refiere el artículo 3, las salas regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación y las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas. 3. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante, y las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado los pagos correspondientes a la indemnización en los términos de la ley de la materia. 4. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo. V. Las dictadas en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta de Gobierno y Administración o por el órgano interno de control, en aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y. V. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones. De este artículo. Artículo 36. Los magistrados instructores de las salas regionales con carácter de ordinarias tendrán las siguientes atribuciones. Y. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley. 2. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación, o en su caso, desecharlas. 3. Admitir o rechazar la intervención del tercero. 4. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas. V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables. D. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la sala. 7. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma. 8. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias. 9. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, así como proponer a la sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estim procedente. 10. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el sistema de justicia en línea del tribunal. 11. Proponer a la sala regional la designación de périto tercero para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. 12. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento. 13. Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan. 14. Formular el proyecto de resolución correspondiente y, en caso de determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda, pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 15. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables. Capítulo 11 de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Artículo 37. El Tribunal contará con salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. Cada una tendrá competencia respecto de las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos. Artículo 38. Las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas conocerán d. a. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta ley, con las siguientes facultades. i. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes. i. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda, Pública Federal o al Patrimonio de los Entes Públicos Federales, Locales o Municipales. i. 3. Dictar las medidas preventivas y cautelares para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia y el desvío de recursos obtenidos de manera ilegal. b. Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes. i. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 2. Las que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. 3. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, y 4. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. Artículo 39. Los magistrados instructores de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas tendrán las siguientes atribuciones. I. Admitir, prevenir, reconducir o mejor proveer. La acción de responsabilidad es contenida en el informe de presunta responsabilidad administrativa. 2. Admitir o tener por contestada la demanda, en sentido negativo. 3. Admitir o rechazar la intervención del tercero. 4. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas. V. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que le competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de la resolución y someterlos a la consideración de la sala. D. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el procedimiento sancionatorio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer 5. Cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma. 7. Formular el proyecto de resolución definitiva y, en su caso, el que recaiga a la instancia de apelación o ejecutoria. 8. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estima procedente. 9. Proponer a la Sala la designación del Périto III. X. Solicitar la debida integración del expediente para un mejor conocimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad material. Asimismo, los magistrados e instructores podrán acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planten cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes, en el procedimiento de investigación. 11. Dirigir la audiencia de vista con el personal de apoyo administrativo y jurisdiccional que requiera. 12. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita, y 13. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables. 12. Capítulo 12 de las Salas Regionales Auxiliares Artículo 40. Las salas auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el reglamento interior del Tribunal. 13. Dichas salas auxiliarán a las salas regionales, a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y a las secciones tanto en el dictado de las sentencias definitivas, como en la instrucción de los juicios, según lo defina la Junta de Gobierno y Administración. Artículo 41. Las salas auxiliares también auxiliarán a las salas regionales y a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas en la instancia de aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación, cuando corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los juicios instruidos por las salas regionales que se determinen por el Pleno General de la Sala Superior, en los términos de lo establecido por el artículo 16, fracción X, de esta ley. Título III. Del personal del Tribunal. Capítulo único. Artículo 42. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes. I. Magistrados de sala superior. II. Magistrados de sala regional. III. Magistrados de sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. IV. Magistrados supernumerarios de sala regional. V. Secretario general de acuerdos. VI. Secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones. VII. Secretarios de acuerdos de sala superior. V. Secretarios de acuerdos de sala regional. IX. Actuarios. X. Oficiales jurisdiccionales. XI. Titular del órgano interno de control. XII. Secretarios técnicos, operativos o auxiliares. XIII. Director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa. I. XIV. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el reglamento interior del tribunal y C. Encuentren previstos en el presupuesto autorizado. Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza. El tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto. XIII. Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 15 años improrrogables. Los magistrados de sala regional, de sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y los magistrados supernumerarios de sala regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo 10 años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción hecha de los magistrados de las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable. Para las designaciones a que se refiere el presente artículo, el titular del Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado. Para ello, conforme a la normatividad de ese órgano legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo. Las comisiones legislativas encargadas del dictamen correspondiente deberán solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes penales y barra diagonal o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad de las propuestas. Artículo 44. Los magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las siguientes causas. Previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior. Y, incurrir en violaciones graves a los derechos humanos, previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 2. Incurrir en responsabilidad administrativa grave en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3. Haber sido condenado por delito doloso. 4. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o reservada de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a la ley. Hube abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada los asuntos de su competencia dentro de los plazos previstos por la ley. B. Incurrir en infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales causando perjuicios graves a las instituciones democráticas del país, a la sociedad, o motivar alguna deficiencia en el funcionamiento normal de las instituciones del Estado mexicano. I. 7. Faltar gravemente en el ejercicio de su cargo a la observancia de los principios de legalidad, máxima publicidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, restricciones de contacto, honradez, debido proceso, transparencia y respeto a los derechos humanos. Los magistrados de sala regional podrán ser considerados para nuevos nombramientos. Los magistrados supernumerarios de sala regional no podrán ser nombrados nuevamente para ocupar dicho cargo. Artículo 45. Son requisitos para ser magistrado los siguientes. I. Ser mexicano por nacimiento. II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. III. Ser mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento. IV. Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica. V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento. I. V. Contar como mínimo con 8 años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas. Artículo 46. Son causas de retiro forzoso de los magistrados del tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir 75 años de edad. Artículo 47. Cuando los magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, la secretaria operativa de Administración lo hará saber al presidente del tribunal con tres meses de anticipación. Quien notificará esta circunstancia al presidente de la República podrá someter a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno General. Artículo 48. Las faltas definitivas de magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados se comunicarán de inmediato al presidente de la República por el presidente del tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno General para que se proceda a los nombramientos de los magistrados que las cubran. Las faltas definitivas de magistrados en salas regionales serán cubiertas provisionalmente por los magistrados supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo. Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere el artículo 23, fracción 16 de esta ley hasta por un mes de los magistrados en salas regionales, se suplirán por el primer secretario del magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones ante citadas superiores a un mes serán cubiertas por los magistrados supernumerarios o a falta de estos por el primer secretario del magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta de Gobierno y Administración determine la conclusión anticipada de la misma. El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los magistrados de la Sala Superior. Artículo 49. El Tribunal contará con 10 magistrados supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los magistrados de dichas salas en los casos previstos en esta ley. Los magistrados supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno General. Artículo 50. Para ser secretario de acuerdos se requiere. I. Ser mexicano. II. Ser mayor de 25 años de edad. III. Contar con reconocida buena conducta. IV. Ser licenciado en Derecho con título debidamente registrado. I. Uve contar como mínimo con 3 años de experiencia en materia fiscal o administrativa. Para ser designado primer secretario de acuerdos de Sala Regional se requiere tener 35 años de edad y 3 años de antigüedad en el cargo de secretario de acuerdos. Los actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser secretario de acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa. Los oficiales jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de 18 años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta. Artículo 51. El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones vía 9 del artículo 42 de esta ley. El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el estatuto correspondiente. Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones 11 y 13 del artículo 40 y 2 de esta ley. Artículo 52. El presidente del Tribunal será electo por el Pleno General de la Sala Superior en la primera sesión del año, siguiente a aquel en que concluya el periodo del presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para ningún otro periodo. Serán elegibles los magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado. Artículo 53. En caso de falta temporal, el presidente será suplido alternativamente, cada 30 días naturales, por los presidentes de la primera y segunda secciones, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos. Si la falta es definitiva, el Pleno General designará nuevo presidente para concluir el periodo del presidente faltante. El magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo presidente en el periodo, inmediato siguiente. Artículo 54. Son atribuciones del presidente del Tribunal las siguientes. I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las actuaciones, atribuidas al propio tribunal. 2. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de lo dispuesto por él. Artículo 113, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Despachar la correspondencia del Tribunal. 4. Convocar asesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración. Dirigir sus debates y conservar el orden en éstas. Pube someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquellos que considere necesarios. D. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y firmar el engrosé de las resoluciones. 7. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución. 8. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso. 9. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante cualquiera de los plenos. X. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de los plenos. 11. Presidir las sesiones de la sección que lo requiera para integrar el quórum. 12. Fungir provisionalmente como presidente de sección, en los casos en que ésta se encuentra imposibilitada para elegir a su presidente. 13. Rendir a través de la Secretaría General los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo. 14. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados, del Tribunal. 15. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las secciones. Dicho informe deberá rendirse en la primera semana de diciembre del año respectivo. 16. Autorizar, junto con el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración y firmar el engrosé de las resoluciones respectivas. 17. Convocar a congresos y seminarios a magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla. 18. Rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores en materia de responsabilidades administrativas. Tomará en consideración las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 19. Dirigir la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole, fiscal y administrativa. 20. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los lineamientos que determine la Sala Superior. 21. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal, informando a la Sala Superior y a la Junta. 22. Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en eventos académicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su competencia, en el entendido de que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los servidores públicos designados, se entenderá como parte de las labores a su cargo en la residencia del órgano del Tribunal a que esté adscrito, en cuyo caso no requerirá licencia. 23. Dirigir la ejecución de las determinaciones y barra diagonal o acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración. CIP. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas y privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo especializado de las unidades administrativas correspondientes, a fin de dirigir la buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas. 25. Nombrar al director del Centro de Estudios. 26. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. Artículo 55. Compete a los presidentes de las secciones y atender la correspondencia de la sección, autorizándola con su firma. 2. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones. 3. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones. 4. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios. Hube tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja. Cuando. Se trate de juicios que se ventilen ante la sección. B. Enviar al presidente del tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados que integren la sección, para efectos de turno. 7. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la sección se beneficie la rapidez. Del proceso. 8. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la sección. 9. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la sección para su resolución y X. El incorruptible. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. Artículo 56. Corresponde al secretario general de acuerdos del tribunal. I. Acordar con el presidente del tribunal la programación de las sesiones del pleno general. II. Dar cuenta en las sesiones del pleno general de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden. III. Revisar los engroses de las resoluciones del pleno formulados por el magistrado ponente, autorizándolos en unión del presidente del tribunal. IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del pleno general, cuando ello no corresponda al presidente del tribunal. V. Llevar el turno de los magistrados que deban formular ponencias para resolución del pleno general. V. Dirigir los archivos de la sala superior. VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. V. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes que obran en la sala superior y V. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. V. Artículo 57. Corresponde a los secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones. V. Acordar con el presidente de la sección lo relativo a las sesiones de la misma. V. Dar cuenta en las sesiones de la sección de los asuntos que se sometan a su consideración. V. Tomar la votación de sus integrantes. V. Formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden. V. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la sección correspondiente, autorizándolas en unión del presidente de la sección. V. Tramitar y firmar la correspondencia de las secciones, cuando ello no corresponda al presidente de la sección. V. Llevar el turno de los magistrados que deban formular ponencias. Estudios o proyectos para las resoluciones de las secciones. V. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las secciones. V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. I. 8. Las demás que les encomiende el presidente de la sección. Artículo 58. Corresponde a los secretarios de acuerdos de la Sala Superior. I. Auxiliar al magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden. I. Autorizar con su firma las actuaciones del magistrado ponente. I. Efectuar las diligencias que les encomiende el magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse, fuera de local de la Sala Superior. I. El incorruptible. I. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la ponencia a la que estén adscritos. I. V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. I. B. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran. Artículo 59. Corresponde a los secretarios de acuerdos de sala regional. I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el magistrado instructor. II. Autorizar con su firma las actuaciones del magistrado instructor y de la sala regional. III. Efectuar las diligencias que les encomiende el magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la sala y dentro de su jurisdicción. IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los magistrados. V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la sala a la que estén adscritos. I. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones. VII. Elaborar el proyecto de acuerdo de erradicación de las acciones de responsabilidad remitidas por las autoridades competentes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. VIII. Realizar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad cuando de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa grave. IX. Formular el proyecto de resolución correspondiente que incluirá la imposición de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público que haya cometido. Faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que hayan incurrido en las mismas. IX. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. Artículo 60. Corresponde a los actuarios. I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados. II. Practicar las diligencias que se les encomienden. I. III. Las demás que señalen las leyes o el reglamento interior del tribunal. Artículo 61. Corresponde al secretario de la Junta de Gobierno y Administración. I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta. II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta y asentarlos en el libro de actas respectivo. III. Asistir al presidente del tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta ley, a su reglamento interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas. I. IV. Las demás que prevea esta ley y el reglamento interior del tribunal. II. El secretario de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del personal que al efecto establezca el reglamento interior del tribunal. Artículo 62. El tribunal contará con un órgano interno de control, cuyo titular ejercerá las facultades a que se refiere la fracción 3 del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 63. El tribunal contará con un registro de peritos que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría. Si la profesión o el arte estuvieran legalmente reglamentados, y si no lo estuvieran, deberán ser personas versadas en la materia. Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para contratación y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el reglamento interior del tribunal. Artículo 64. El tribunal contará con un centro de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo. Al frente del mismo habrá un director general el cual será nombrado por el pleno general, a propuesta del presidente del tribunal, y tendrá las atribuciones siguientes. i. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa. i. 2. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas. El centro coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes. Artículo 65. El personal del tribunal tendrá cada año dos períodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación. Se suspenderán las labores generales del tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno General del Tribunal. Durante las vacaciones del tribunal, la Junta de Gobierno y Administración determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que, entre dicho personal se designe, cuando menos, a un magistrado, un secretario de acuerdos, un actuario y un oficial jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada sala durante las horas hábiles que determina el Pleno General del Tribunal. En el caso de faltas temporales de los presidentes de sección, serán suplidos por los magistrados siguiendo el orden alfabético de sus apellidos. Si la falta es definitiva, la sección designará presidente para concluir el periodo del presidente faltante. El magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado presidente en el periodo inmediato siguiente. En el caso de faltas temporales, los presidentes serán suplidos por los magistrados de la sala en orden alfabético de sus apellidos. Si la falta es definitiva, la sala designará nuevo presidente para concluir el periodo del magistrado faltante. El magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo presidente en el periodo inmediato siguiente. Artículo 66. Los magistrados, secretarios, actuarios y oficiales jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico. También estarán impedidos para ejercer su profesión bajo cualquier causa. Artículo 67. Corresponde al titular del órgano interno de control. I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones 12 a 14 y último párrafo del artículo 42 de esta ley e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración. III. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos. IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal. V. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal. I. V. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes. TÍTULO IV DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA CAPÍTULO ÚNICO Artículo 68. La jurisprudencia y precedentes que deban establecer la Sala Superior actuando en pleno o secciones y los criterios aislados que pronuncien las salas regionales, en los asuntos de sus competencias, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Artículo 69. La coordinación de compilación y sistematización de tesis será el órgano competente para compilar y sistematizar los criterios aislados precedentes y jurisprudencias emitidas por los órganos colegiados del Tribunal. Su titular deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario de Acuerdos y tendrá el personal subalterno que fije la Junta de Gobierno y Administración. Llevará a cabo todas aquellas tareas que fueran necesarias para la adecuada difusión virtual de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos colegiados del Tribunal. Artículo 70. En términos de la fracción 35 del artículo 23 de esta ley, la Junta de Gobierno y Administración vigilará que las publicaciones de la revista se realicen con oportunidad. Fin de la presente ley. En el periodato de panel fac Animado, la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno, la Junta de Venezuela En términosos de la Junta de Venezuela todo el espacio para la instala minuscayaolds que participan все doctores del fabricante en contacto con Rudolf Buenos Aires. Creo que es importante. ā... stead para esta ley.